¡Muchas gracias! Hoy es el día de la presentación de ellos. Hay que felicitarles, hay que felicitar también a los entrenadores, a los técnicos en Zubieta y a sus compañeros que no han llegado hasta aquí pero que han colaborado con ellos para que puedan llegar aquí. Es un día muy importante, es un día en donde se muestra la filosofía de la Real, que tres jugadores a la vez suban al primer equipo es importante para el presente y para el futuro. Sí, en parte era un poco una reivindicación a nuestros colores, era una reivindicación a que también hay gente de nuestra casa que ha subido al primer equipo y hay otros tres jugadores como Cayennes, como Pablo Orvías o como Bardagí que están entrenando y que perfectamente pueden estar en el primer equipo esta temporada y ellos saben que están muy cerca y que pueden aprovechar esa oportunidad. Es una reivindicación a la formación, a la educación, a la futboleta y también a que estos jugadores van a ser tan importantes como los grandes fichajes del primer equipo. Sí, efectivamente hoy es el día en que se presenta el Sanseo, por lo menos como comentabas, el día en que todos entrenan juntos y es el último paso que les queda. Al final, cuando entras en el vestuario del Sanseo ves reflejada muchas fotografías de muchos clubes convenidos, de muchas ilusiones, de mucho esfuerzo, de metodología de Zubieta y creo que te acuerdas de todo eso, que hay que recordar a todos los equipos cubanos que colaboran con el fútbol de la Real en este caso. Me parece que es algo muy bonito, que los jugadores del Sanseo se toman generalmente siempre las temporadas con muchísima ilusión y esperemos que este año tengan suerte, es un equipo joven y que lo puedan hacer muy bien. Sí, seguimos consolidando con nuestros tres jugadores de la cantera de la Real Sociedad, del fútbol base, que en diferentes circunstancias en este momento han entrado en el primer equipo. Cada uno con su recorrido, unos con un recorrido más corto, un periodo de formación como se va a Zaldúa, que le ha costado menos, Gastáñaga con un poco más de tiempo de estar en el Sanseo y Yuri, que después de haber tenido diferentes situaciones, vuelve a la Real Sociedad, donde ya estuvo en el fútbol base y que no hace más que consolidar la filosofía del club en cuanto a que más allá de que haya incorporaciones de jugadores de fuera para intentar complementar y darle ese plus de competitividad al equipo, la base principal de la Real Sociedad sigue siendo los jugadores nuestros, los jugadores de casa. Bueno, cada uno en su medida, está claro que si hemos decidido que pueden pertenecer a la plantilla de la Real Sociedad, esperamos lo mejor de los tres, aunque están capacitados para poder dar el rendimiento que necesita la Real Sociedad para cumplir sus objetivos. Sí, es verdad que Zaldúa el año pasado ya tuvo una presencia mayor en el número de partidos, Gastáñaga ya empezó también a aparecer en algunos partidos de compromisos importantes, dando un buen rendimiento, y Yuri, pues que esperamos que sin tener presencia en el primer equipo en la temporada pasada, pensamos que está preparado para dar el rendimiento que entendemos que tiene que tener un jugador de la Real Sociedad. Cada uno en su situación, pero de los tres esperamos lo mejor. Mi objetivo con el año pasado al final es trabajar día a día, ir mejorando para cuando el míster dé la oportunidad, pues hacer lo mejor posible. Sí, al final, pues todos los jugadores que estamos aquí, pues el objetivo es jugar el mayor número de minutos posible, y nada, pues yo también haré todo lo posible para entrenar al máximo y para tener el mayor número de minutos posible. Al final, todos los jugadores que estamos en la primera plantilla lo que queremos es intentar jugar lo máximo posible, pero bueno, para eso lo que hay que hacer es trabajar el día a día y luego es el míster el que decide quién juega y quién no, ¿no? Pero bueno, por lo menos darlo todo, trabajar el día a día lo que te he dicho y luego ya se verá lo que decide el entrenador. No, yo tengo claro qué tipo de jugador soy, sé lo que hago bien, lo que hago mal y voy a seguir en esa línea, ¿no? Al final, intentar hacer lo mejor posible y luego ya se verá, ¿no? Pero no tengo ningún tipo de presión sino hacerlo como yo sé y ya está. Bueno, al final, las ganas, ¿no? Yo creo que sobre todo y también la ilusión que tenemos los chavales que llegamos aquí, y esa ilusión trasladada al campo y trabajar y darlo todo cada partido y así intentar jugar lo máximo de minutos posible. Sí, sí, está claro. Esto es un sueño, ¿no? Desde que era muy pequeñito, en Eibar también han sido años fabulosos y bueno, para mí esto es un salto, ¿no? Es un salto cualitativo más. Lo que quiero es ahora aprender de estos jugadores que llevan muchos años en la Liga, además que se han hecho un nombre importante porque, bueno, llevan dos años consecutivos clasificándose para Europa, que eso es muy difícil hoy en día y, bueno, aprender de ellos y luego intentar aportar todo lo que pueda. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Salí de aquí siendo edad de cadete de primer año, creo, y bueno, luego es cierto que he dado muchas vueltas, pero lo último que he perdido es la esperanza, ¿no? La vida da muchas vueltas, me ha pasado... el tren pasa... poca gente le pasa dos veces y, bueno, lo he intentado aprovechar. En Eibar han sido dos años muy buenos que me ha valido para poder estar aquí, para competir por un puesto ahora en pretemporada y, bueno, la verdad es que estoy muy contento, con muchas ganas, aprovechar los minutos que me dé el entrenador para intentar convencerle, ¿no? Estos dos años me han servido para mucho, para, bueno, para madurar como futbolista, como persona. He intentado hacer las cosas bien, correctas, han sido dos años, como te he dicho antes, muy buenos, en las que ni yo me los esperaba y, bueno, la verdad es que estoy contento de cómo ha salido todo, pero, bueno, ahora es un paso más. Estoy muy contento también por la oportunidad que me dio la Real y lo que quiero es devolvérselo con confianza, ¿no? Bueno, yo por ahora es entrenar día a día, entrenar bien e intentar convencerle a Iagova, ¿no? Los partidos que tenemos ahora en pretemporada y ir poco a poco, ¿no? Los días van a marcar si, pues bueno, bueno, si tengo que estar aquí o en otro lado y, bueno, yo lo que tengo que hacer ahora es centrarme en entrenar bien día a día, centrarme en jugar en los minutos que me dé el entrenador y, bueno, intentar convencerle, ¿no?, de que puedo valer. Bueno, creo que estos últimos años, pues, he aprendido a defender mejor, quizás gracias al entrenador que he tenido en Eibar, ¿no?, que no se apretaba mucho en defensa y, bueno, luego también me gusta tirar hacia adelante, ¿no?, como casi la mayoría de los laterales que, bueno, que hoy en día está de moda, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quizás no me gusta definirme yo a mí mismo, ¿no?, pero bueno, me gusta tirar hacia adelante, pero bueno, intento procurar no olvidarme de lo que dejas atrás también, ¿no?